¿Qué hablen? Yo sigo con mi tambor No se me traje el servicio de este gol Pero tampoco soy el peor ¿Qué hablen? ¿Qué hablen? Yo sigo con mi tambor y así no бывen y ya ven y yo sigo cumpliendo y ya ven hay fly mal si ni Yo sigo con mi tambor Yo sigo con mi tambor